Y una coalición entre el Partido Liberal Colombiano y el Partido de la UD definirán el nombre del próximo candidato a la gobernación del Departamento de Arauca. Seis son los postulados. El Partido Liberal Colombiano en Arauca alista las baterías con miras a las elecciones regionales para el próximo año. Seis son los nombres que suenan para la gobernación de Arauca. Nosotros estamos trabajando de la mano, como le digo, con todo el equipo político de los diputados. Ahí está en cabeza de Carlos Hernández, del diputado Venado, de José Sierra. Por supuesto que en este equipo está también José Alí y en el equipo que estuvo con Marchena Poesposo. Pero nosotros tenemos que pensar en que el departamento tiene que estar dirigido por personas que tengan claro el desarrollo de nuestro departamento. Y ahí en los nombres que le doy tiene que salir realmente el dirigente que va a ser nuestro próximo gobernador. Ese será un consenso, pero estamos ya avanzando sobre ese tema. Entre los que suenan a la gobernación de Arauca son dos diputados del Partido Liberal y uno del Partido de la UD. Pues el diputado Hernández ha hecho un trabajo muy reconocido en el departamento, igual que lo ha hecho el diputado Henao y el diputado Sierra. Y usted conoce también la trayectoria y el trabajo que viene haciendo José Alí. Y por supuesto que no podemos, como le digo, desconocer el liderazgo que tiene Hernando Poesposo. También estará el diputado Hernando Henao y José Trinidad Sierra, del Partido de la UD. Está el diputado Henao y está José Sierra, que también tienen todas las capacidades para hacer este trabajo por el departamento. Hasta el momento solo se barajan los nombres que aspiran a la gobernación de Arauca. Y habrá que esperar que se consolide esta coalición entre Partido Liberal y la UD. Esperemos que el tiempo, digamos, pase y nosotros podamos continuar en el desarrollo de estas propuestas. Mientras tanto, el diputado Miguel Parra aspiraría a la alcaldía del municipio de Fortul. Miguel ha dicho que él quiere Fortul, él es Fortulito y no más. Aunque a las elecciones regionales falta mucho tiempo, solo hay que esperar que decisión toma el Partido Liberal Colombiano de Arauca, con los seis nombres que aspiran a la gobernación del departamento. ¡Gracias! ¡Gracias!